En la manualidad de chupa del frasco vamos a utilizar pasta para modelar combinados con otros tipos de materiales para hacer unos sencillos cuencos y bandejas ya veréis que es algo muy sencillo y podemos hacer multitud de diseños espero que os guste y que lo pongáis en práctica, muchas gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video